Sí, va a ser un lindo partido, ya que los jugadores Wisterman tienen mucha jerarquía y va a ser un lindo partido para nosotros, para saber dónde estamos. Sí, además que es un clásico y como te repito, tiene mucha jerarquía y va a ser muy lindo, lindo partido. Sí, tenemos competencia con los otros laterales que tenemos, pero va a ser linda competencia y va a jugar el que mejor esté. ¿Y lo personal cómo te sentís, Samuel? Yo trato de dar lo mejor en cada entrenamiento para que el profe decida y que él vea quién está mejor para jugar. ¿Qué te pide el nuevo técnico Hoyos en esta posición en la que habitualmente jugás? Que estemos atentos en las marcas más que todo, que estemos bien atentos en ese aspecto que un lateral tiene que marcar primero y en ese aspecto. ¿Salidas, proyecciones que podés tener, diagonales que son importantes cuando toca jugar? Claro, la proyección, la salida, por lo lateral es lo más importante, pero más que todo se enfoca en la marca.